hola amigos soy el payasito si me están viendo el pelo rojo algún día me iba a pintar y bueno le quiero informar que me pinta el pelo rojo soy el payasito, me hice un nuevo corte también muchos dirán pero qué tal, está loco, si más o menos pero no tanto después de esto va a venir el vídeo que es medio cortito hoy pero bueno no tuve tiempo de grabar ni el lunes ni el martes porque tuve haciendo cosas así que estoy grabando ahora y ya lo ponen a estar en el rato así que bueno quería hacerle ver me queda mi mamá la camiseta de argentina pero bueno no importa lo mismo es quería hacerle ver cómo me quedó el pelo y está desordenada la cama no le den bolas, yo soy así me quedó impresionante el pelo como cría mamá así que bueno, quería hacerle decir eso así que a mí se abre la ventaja mejor ahí me ven, me ven mejor bueno, se vemos hasta el vídeo adiós muy buenas a todos soy el payasito Tamanca, hace rato me vieron el vídeo lo que me dice el pelo así que bueno estoy acá en 7 co cooperativo el cooperativo está muy bueno y vamos a entrarnos a este servidor porque lo demás que yo juego están caídos parece o remodelando, es de niveles pero bueno vamos a probar toda la serie clásica de hotline ay que bueno me queda el pelo rojo por dios nunca creía que me va a quedar tan bien lo quería hacer más clarito como hanamichi sakuradigi pero bueno no importa la próxima será me ha sido medio cortito este vídeo pero bueno pero bueno voy a subir barrio aqui come me creo mal man muy fey eso pero bueno es que no sé por qué no está el servidor donde yo juego pero bueno no importa bien me carga bien aplaudamos aplaudamos todos juntos encima ando cagado del estomago, bueno le quería contar que ando cagado del estomago muy cagado que me salió una ampolla alrededor de la boca por dentro y por fuera me salió solo en el labio y me tuve que comprar me estaba bajando todo el labio y me tuve que comprar en este que se llama vamos a hacer llamas no va a salir ahora bueno el coso de cacao para que no me lastime los labios y ando muy cagado hace un rato que no ando cagado del estomago pongo muy rápido la pantalla doy mas no creo que me hayan puesto unos 30 megas si ayer llame para que pongan unos 30 megas y no aun no me lo pusieron pero tengo 20 y a la tarde tenemos en Twitch ContraStrike le prometí el lunes y lo iba a traer el martes también le prometí otra cosa y bueno y a veces no puedo repartir poco a poco si me parece trapa este juego solo se lo veo asi como estan viendo ee ya y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Sonrófoto! Nos estamos huyendo mal, pobrecito Ah, bien, me morí, me morí, sí Bien 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 Bien